... Alejandro, vas a estar viajando el 18 y el 19 de septiembre al Cuarto Consejo Provincial de Turismo en Andacoyo. Así es, una herramienta que fue dispuesta por la Ministra de Turismo de Neuquén, de la Provincia de Neuquén, Marisa Focarazo, comenzar con los encuentros del Consejo Provincial de Turismo, donde discutimos diferentes cuestiones inherentes a todo lo que es la política y las gestiones públicas para el turismo. Participan no solamente las Secretarías de Turismo de todo Neuquén, sino diferentes asociaciones como Cámaras de Comercio, Asociación Hotelera, diferentes privados, donde discutimos, como ya te digo, diferentes políticas o acciones a seguir para determinar en cada destino. Nosotros vamos a estar participando de este cuarto encuentro en Andacoyo, que está planteado por dos días, que serían martes y miércoles 18 y 19. ¿Qué herramientas trae a San Martín de los Andes luego de este consejo? Bueno, para nosotros es compartir experiencias con los otros destinos también que recién están desarrollando el turismo y las experiencias, lo que nosotros vamos a plantear son nuestras necesidades y por ahí en conjunto con otras localidades que se necesita lo mismo, planteamos algunos planes de acción en conjunto para que puedan ser financiados mediante la provincia o algún otro ente y traer beneficios a la localidad. Pero la idea es consensuar y que las políticas que se creen, ya sean reglamentaciones o diferentes cuestiones que tengan que ver con el ámbito turístico, ya sea de prestadores, de alojamiento, de pesca, se puedan discutir en un ámbito y se puedan consensuar y no venga una sola bajada de línea, digamos, que por ahí puede no ser aplicable en una localidad por cuestiones propias de ordenanzas o de costumbres. Así que la idea es consensuar todas las herramientas que se van a utilizar en los destinos en cuanto a el desarrollo del turismo. Alejandro, además el jueves 20 vamos a tener una clínica de Humboldt aquí en la ciudad. Así es, nos va a visitar Eduardo Gallardo, que es el exdirector nacional de Humboldt para varones y actual director técnico del femenino. Va a estar dando el 20 de septiembre una charla en el Chango Soria, una charla motivacional para todos los jugadores que van a estar justo en un encuentro de Humboldt al Canza Martín de los Andes. La idea es que esto sirva, se llama, es un programa de nación que se llama Charlas con tu ídolo y la idea es que sea motivacional para todos aquellos que desarrollen o quieran desarrollarse en el Humboldt e incite a los chicos a seguir en el ámbito deportivo. Y después el día 21 va a haber una conferencia de prensa donde el señor Gallardo va a estar explicando a toda la comunidad del trabajo que se realizó y lo que va a seguir haciendo con todos los jóvenes aquí en San Martín y en todo el país. Así que invitamos a todos, al Chango Soria, el día 20, de 16 a 20 más o menos, va a estar con todo lo que es las charlas y las presentaciones motivacionales para todos los jóvenes y niños de aquí y de la localidad.